Ante la llegada de la temporada decembrina y la tradición de colocar el árbol de Navidad, los productores del rancho Xochocotla de Iztacamaxtitlán, Puebla, invitan a las familias a seguir con dicha costumbre, pero cortando su propio pino natural. Heriberto Gómez Rivera, productor, aseguró que la frescura de los árboles con los que cuentan o compiten con los de centros comerciales, en donde el producto que compran viene de Canadá y Estados Unidos, pero fueron cortados y refrigerados desde octubre. Aquí en el rancho nosotros tenemos una extensión aproximada de 14 hectáreas, una explotación forestal de pinos navideños aproximadamente de 4 hectáreas, pero lo que nosotros estamos haciendo como rancho es precisamente que la gente venga acá por su pino navideño y que tenga una convivencia familiar. Indicó que esas especies de importación al sacarlos de los contenedores fríos, el árbol llega deshidratado. Es por ello que resaltan que los árboles en esta zona poblana son un cultivo forestal sustentable, en donde durante su tiempo de crecimiento capturó carbono, filtró agua para recargar los mantos acuíferos, asimismo es biodegradable, no contamina el medio ambiente y genera empleos en el medio rural. Hay dos procesos que se les realiza al año, uno es la poda para darle la forma cónica y la otra obviamente es un proceso de fertilización y fumigación a efecto de que los árboles puedan verse en esta situación. Tenemos árboles desde 500 pesos que es aproximadamente 1 metro 80 hasta árboles de 3, 4 metros en 1.200 pesos. Al venir aquí con nosotros y obviamente ayudar a los productores locales, ustedes llevarán un árbol completamente fresco. Pero lo que pretendemos es ir creciendo precisamente para nosotros poder expandir el mercado y que se empiece a generar obviamente el consumo local. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.